¡Solo! ¡Solo! No sé a qué hora voté, tan solo quiero coincidir No sé, ese pasado sé, que lo adueve decidí Perder, poco control, velocidad, no hay motivos por los que no se gritan Sin mirar atrás, porque es sábado, noite Mañana un beso, mañana, otro sábado, noite Que no está dentro donde estás ¡Dentro donde estás! Perder mis en control, felicidades A no tener la que no llamas de llegar ¿Dónde estás? Mirarnos separar, para que nos fingir Cómo nos muestra estar a ser Suba una noche más, que voy detrás de ti E no me quiero despedir, despedir de ti Otro sábado, noite Mañana un beso, margar Otro sábado, noite Que no está dentro donde estás Sábado, 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 sábado Dentro donde estás Sábado, sábado, sábado Dentro donde estás Sábado, sábado, sábado Está dentro donde estás Sábado, sábado, sábado Otro sábado Gracias por ver el video.